La violencia homicida en Córdoba está desbordada. Dos personas perdieron la vida en un hecho violento ocurrido en las últimas horas en el municipio de Planeta Rica, en la subregión del San Jorge. Los hechos son confusos. Al parecer, sicarios atacaron a tiros a un hombre en el barrio Villalivia. La víctima, al notar la presencia de los pistoleros, trató de salir huyendo y refugiarse en una casa, y una de las balas alcanzó a una mujer que residía en la vivienda. Según el relato de testigos, la mujer, al percatarse de los disparos, corrió a cerrar la puerta de su casa, pero las balas también la alcanzaron, ocasionándole una herida a la altura del pecho, arrebatándole la vida. La mujer, fallecida producto de las balas disparadas por los criminales, respondió al nombre de Amparo Abad. Se trata de una víctima colateral del indiscriminado ataque violento que iba dirigido contra el hombre, cuya identidad se desconocía, el cual quedó tendido e inerte en la puerta de entrada de la vivienda. Los vecinos del sector están conmocionados por lo ocurrido. Describen a la señora Amparo como una mujer luchadora que, pese a los achaques de la edad, siempre se destacó por trabajar honradamente. A falta de información oficial por parte de la Policía de Córdoba, este hecho se registró en las últimas horas en el barrio Villalivia del casco urbano de este municipio de la subregión del San Jorge. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles.